¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, chemachín. Antes que nada, muchas felicidades al piloto mexicano Sergio Elcheco Pérez, ya que gana un podio más quedándose en segundo lugar en el Gran Premio de Bretaña, obteniendo así su sexto podio de la temporada y manteniéndose en la segunda posición en lo que va en la temporada de la Fórmula 1. Hay para los que andaban diciendo que no iba a estar ni cerca de ser campeón del mundo, pues aquí lo tenemos, callando océanos y demostrando una vez más que en México no todo, no todo es fútbol. Y pasando al tema de hoy, un premundial raro, pero a la vez agradable, un torneo fresco y no me refiero a las canchas, asistencia, inclusive ni siquiera al nivel que vimos, pero díganme, ¿cuándo nos íbamos a imaginar una final en un torneo donde se estaban jugando los boletos para el Mundial de Indonesia 2023 y para los Juegos Olímpicos de París 2024 entre Estados Unidos y República Dominicana? Además, como ya lo habíamos comentado, del gran triunfo de Guatemala en contra de los morritos pedorros de México, dejándonos fuera de toda competición a futuro en categorías menores, donde a la gran mayoría de los mexicanos de verdad nos dio un chingo de gusto que nos han dejado fuera y más que haya sido de las manos, bueno, que hayan sido de los pies de Guatemala. Y a los que no les gustó son los que mantienen esa vaga esperanza, esa fe por el señor Tata Martino de que las cosas nos van a ir viendo en el Mundial. Pero, ¿para qué vamos a hablar de ese señor que no entiende razones y que solamente puede pensar en sus novias en la selección? Aquí el tema es el torneo premundialista que acabamos de ver, lleno de gratas sorpresas, en donde la CONCACAF no ha dejado de llorar y patalear por todo lo que ha perdido por la derrota de México, y no nada más la CONCACAF, sino también la FIFA. Porque quieran o no, México en cada Mundial, en cualquier categoría donde éste participa, es igual a ingresos, es igual a ganancias, es igual a money, dólar, dinero, dinero y dinero. Pero México ya fue. Bueno, o más bien, no fue. Junto con Panamá y Costa Rica, en teoría eran tres selecciones que iban a pelear por un boleto mundialista y una clasificación a los Juegos Olímpicos, pero éstos quedaron fuera. En este torneo se han escrito dos páginas nuevas, dos páginas de dos selecciones que nadie esperaba ver en instancias finales. Una de ellas ha sido objeto de burlas con sus cero mundiales, y la otra, con todo respeto lo digo, nunca ha figurado en el fútbol, siendo su fuerte el béisbol y el box. República Dominicana nunca ha jugado mundiales, más, nunca ha jugado una Copa Oro por lo que esto tiene, ¿no? No, agarra más fuerza aún. Entonces, como les decía, una selección que prácticamente no existe en el fútbol, ya dejen ustedes, en el mundo, en la CONCACAF, hoy en día en categoría sub-20, están en el próximo mundial y en los Juegos Olímpicos. Cierto, en la final de este torneo cayeron seis goles a cero en contra de Estados Unidos, pero ya era un partido de relleno, de formalidad, para ver quién ganaba y quién levantaba la Copa, ya que el corazón y la fe la habían dejado en contra de Guatemala en las semifinales. Una semifinal, por cierto, que hay que marcar de por vida, y no porque diga que vaya a ser la última, que vamos a ver con este tono de sorpresa, se podría decir. No, yo me refiero más que nada a que va a ser la primera de muchas que parece que vienen más adelante. Por cierto, Alias Badato, de la selección de República Dominicana, tiene aproximadamente 154 partidos disputados, de los cuales 53 han sido victoria, 23 empate y 78 han sido derrota. Lo único que yo había escuchado del fútbol de República Dominicana es un partido de Sibao Fesen contra la Chivarrayas de Guadalajara por la Conca Champions, siendo hasta ahí, creo yo, en su momento el logro más importante en la historia de su fútbol. Entonces, esa selección con tan poca o casi nada historia en el tema futbolístico, eliminó en penales a la otra sorpresa de este certamen, a la otra Cenicienta, Guatemala, donde unos días antes los chapines habían dejado fuera nada más y nada menos que al superseleccionado de México. Una derrota que nos llenaron de publicaciones, comentarios y memes por parte de nuestros siempre queridos y amados Tico y Catracho Promedios. Ya saben, güey, que ellos son fans de colgarse a triunfos ajenos y que dijeron, aquí es cuando devolvernos chapines porque ya no nos creen que somos gringos. Y es así, morros, como dos selecciones débiles, entre comillas, de dos países donde su historia de fútbol es poco o nada, nos van a representar en el próximo Mundial Sub-20 y en los Juegos Olímpicos de París. Falta el tiempo suficiente para prepararse de la mejor manera posible y no caer en el conformismo de que ya calificamos, ya cumplimos. Porque ese pensamiento, ese pensamiento es el que hace que otras selecciones no hayan vuelto a asistir a otro Mundial y otras más, a duras penas, estén llegando al repechaje. No sean del montón. Esperemos de verdad que hagan un gran trabajo y que al final, no solamente su país, sino también la zona. Y por qué no, el mundo se siente orgulloso del trabajo que han hecho. Como lo comenté ahorita, grandes y maravillosas páginas se han escrito en la historia del fútbol. Inclusive México es parte de una de ellas al ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos. Toda selección, toda selección en el mundo tiene la oportunidad de ganar algo. Si no se ganan dichos torneos, esperemos que se ganen el respeto, el cual para muchos es más importante porque eso te da la inmortalidad en el fútbol. Ya que cuando te ganas el respeto, el mundo ve que el corazón y la determinación de no rendirse jamás es más importante que la calidad, el nivel o las virtudes que te pueden llegar a faltar. Qué curioso, ¿no? El corazón y la determinación son dos sentimientos, se puede decir que le falta hoy en día a nuestra selección mexicana. Y eso es algo que se extraña. Hace mucho, pero muchísimo. Es más, años que no vemos un partido del tri que al final digamos, ¡qué chingón jugaron! Muchos me han tachado de loco. Muchos me han dicho que eso no juega. Pero el Chile, morros. Están un chingo ver a la selección de verde. No esos colorcitos raros con los que nadie se identifica. Es más, con nuestro uniforme actual no hemos ido a ninguna parte. Es más, sí, pero a picada. Y en todas las categorías. Así que esperemos que regrese la verde. Y podernos sentir mejor cuando alguien nos llame. El tri. Muy bien, morros. Pues este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Esto es con mucho respeto. Por ahí a lo mejor dije palabras, ¿no? Del fútbol de República Dominicana. Pero les digo, todo es con respeto. Todo se está diciendo con el corazón. El fútbol de República Dominicana. Pues realmente no se había escuchado y no tenía el porqué. No hay una historia. Por cierto, como lo dije ahorita, ¿no? Yo no me había escuchado de ese partido del Cibao contra la Chiva Rayada de Guadalajara. Los invito, güey. Ahí pongan en YouTube. Cibao contra la Chiva. Prensa. Escuchen la prensa, por Dios, de República Dominicana. De verdad, se van a enamorar. Se van a enamorar de esa prensa. Se van a enamorar de cómo hablan, con ese respeto que hablan de México. Con ese respeto, con esa admiración que hablan del fútbol mexicano. No anteponiéndolo como la mejor liga del mundo. Pero sí aceptando que es una liga, obviamente, muchísimo mejor que la que tienen ellos hoy en día. Es de admirarse como, les digo, un país con tan poca historia. Tiene tanta educación en su prensa que son tan objetivos y, sobre todo, son muy autocríticos. De hecho, los espoileros de volada, ¿no? El primer partido quedó dos goles a cero, que fue allá en tierras de República Dominicana. Y aún así decían, esperábamos más, ¿no? O sea, que esperaba más goles. Pero fue muy grato, ¿no? Ver ese partido, de verdad. Yo lo vi. Pinche portero del Cibao. Sacó prácticamente todo. Los goles cayeron al final del primer tiempo y el segundo cayó al final del segundo tiempo. Fuera de ahí, Cibao tuvo su... Bueno, ya estoy hablando del partido del Cibao de Chivas cuando nada más le estoy recomendando que ustedes escuchen, vean lo que la prensa habla de nuestro fútbol y de nuestro país, sobre todo. Bien. Ok, ya que me fui por otro lado, mejor me despido antes de que la calabaza dé más. Entonces, ya saben, aquí está mi Instagram para que nos sigan y también nos estén mandando los videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. Si el video les gustó, no olviden suscribirse, darle like, compartir. En la caja de descripción vamos a estar dejando enlaces de mi otro canal. Dicho esto, vamos a pelar gallo. Arremorros, pues. Gracias.